De repente te da por volverme a buscar Por hablarme los dos, por salir a cenar Tal parece que yo te hice falta de más Que no fuiste feliz con tu otra mitad De repente te da por volver a sentir Y en ese tiempo el mar sabía hacerte peligro Pero se te olvidó y al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú, libre para elegir Y yo como alguien que se encargó de darme todo Que se moriría por llenarme de detalles Y en palabras amarte Si hubo alguien que mientras tú vivías tu vida No me aparte, se encargaba de la mía con coraje Y lo vio conquistarte Y de ese día Una noche de locura interminable Me entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser Como tú ya lo sabes De repente te da por romper a llorar Por decir que jamás me pudiste olvidar Pero se te pasó y al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú, libre para elegir Y yo como alguien que se encargó de darme todo Cada tarde que se moría por llenarme de detalles Y yo como alguien que mientras tú vivías tu vida Muy aparte, se encargaba de la mía con coraje Y lo vio conquistarte Y recibí una noche de locura interminable Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser Como tú ya lo sabes ¡Vamos! Alguien que lleno mis días y lleno mis noches Con una nueva ilusión Se te olvidó decirme adiós Se te olvidó Se te olvidó decirme adiós Y no voy a ti Se te olvidó decirme adiós Abrí a tu puerta para nosotros Es que te olvidó decirme adiós No te olvidó No te olvidó No te olvidó No te olvidó Miras Yo te olvidó Ella me da tanto Tú me dejaste ir Y no pensaste en mí Y ahora no puedes vivir Y me llora sin mí Tanto Ahora hay alguien que me da Mucho amor Mucho amor y un cariño Sincero, perfecto y bonito Tú ves Te lloré Te lloré Te lloré Te lloré Te lloré Desconsolado Te lloré Triste y desesperado Tú no pensaste en mi pena Y te marchaste, mi nena Y ahora que te llora, y ahora que te llora Te lloré, te lloré Pero tú ya no me importa Te lloré Te lloré Te lloré Te lloré Y ahora no puedes vivir Te lloré Sola Sin mí Y ahora no puedes vivir Te lloré Sola Sin mí Te lloré Y ahora no puedes vivir Te lloré Sola Sin mí Te lloré Y ahora no puedes vivir Te lloré Sola Sin mí Te lloré Te lloré Te lloré Te lloré Te lloré Te lloré ¡Ese es el futuro McEnery! Yo me arrimo ahí a una presentación. Aquí en el Distrito Comunal Nº 6, como ustedes pueden ver, todas estas personas, incluyendo el concejal José Rivera, que es su distrito, ustedes pueden ver la cantidad de trabajo y las donaciones tan enormes que han habido. Concejal, ¿qué ha sido la respuesta de su comunidad a este llamamiento? La Junta Comunal Nº 6, la presidenta de esa Junta, Wendy Rodríguez, la manager de la Junta, Aibin Galarza, junto con todas estas personas que están aquí, como ustedes pueden observar, esto demuestra los esfuerzos de todos ellos, que al igual que la Ciudad de Nueva York han dicho presente en este momento, cuando tanto la República Dominicana como Puerto Rico, en un momento de necesidad, pues aquí pueden observar el trabajo de un día, un día como hoy, y otro esfuerzo más, y en realidad las personas que hay que felicitar están aquí al frente de nosotros. La señora Galarza, ¿cuál ha sido su actividad? Bueno, esta actividad no ha sido mía, sino del pueblo, de la Junta Comunal Nº 6, que estamos bien agradecidos de todas las personas que han participado en el día de hoy. No es la primera vez que todo el mundo dice presente, nosotros aquí en esta comunidad tenemos mucha suerte, tenemos muchas organizaciones, como ustedes pueden ver aquí, que gente que son representantes de organizaciones, que no nos dejan esperar, que ellos dicen que sí inmediatamente, y el logro de hoy no tiene nombre porque hemos podido, mira, y aquí el señor que está allí que dice Ponce, él empaquetó casi todas estas cajas, y aquí ya tú ves que hace una calor tremenda, y la gente no le importó, la gente estuvo aquí todo el día con todos estos artistas, todas estas personas, haciendo estas donaciones, y mañana pensamos venir por la mañana para asegurar que llegan al sitio que deberían llegar. Muchas gracias. Quisiera hacerle una pregunta aquí al joven y futuro Marco Anthony. ¿Estás puertorriqueño? Sí. ¿A qué te ha motivado a bailar y cantar hoy las canciones de Marco Anthony en este evento de recogida de ayuda a Puerto Rico? Es que él es mi ídolo. Mi ídolo. Sí, es tu ídolo. Pero adicional a eso, ¿lo has hecho para colectar ayuda al pueblo puertorriqueño que en estos momentos está sufriendo una gran tragedia? Sí, para decir presente. Estamos aquí para recoger fondos para Puerto Rico, nuestra isla, y la República Dominicana, y queremos que todos porten con algo, porque el que no sirve para ayudar, no sirve para vivir. Muchas gracias. Queremos decirles que pueden seguir llamando a la Junta Comuna Número 6 si tienen alguna donación, y nosotros les dirigimos donde la podrán llevar. Y Wendy también tiene algunas palabras, Wendy es la presidenta de la Junta. Yo quiero darle las gracias a todos los que vinieron aquí a ayudarnos, porque como cristianos sabemos que Dios nos dice, tienes que ayudar a tu hermano. En este momento todo el mundo oyó esas palabras y las aceptó, y vino a ayudar a nuestros hermanos en Puerto Rico y a nuestros hermanos en la República Dominicana. Y se nota con el esfuerzo que todo el mundo ha hecho aquí. Y es una gran cosa cuando un pueblo está en dolor, y un grupo de personas se unen a ayudar a esa gente que está en dolor, como está ahora en Puerto Rico y en la República Dominicana. Y gracias a HITN y a José Luis Rodríguez y todo su equipo de personal que han estado con nosotros todo el día. Gracias a ustedes. Por favor, ¿puede repetir el teléfono? El teléfono de la Junta Comunada es el 718-579-6990. 718-579-6990. Adicional, quiero decir que HITN le felicita a usted, José Luis Rodríguez, presidente, de esta gran labor de ayuda al pueblo puertorriqueño, dominicano, haitiano y cubano. Muchas gracias. Gracias.